El municipio de Puan informa Luego se ubicaron Club Sarmiento, Blanco y Negro y la Escuela Municipal de Puan El torneo de primera división femenina se definirá en la ciudad de Conel Suárez el día 8 de agosto El día viernes 7 de agosto en la ciudad de Pigüé se llevará a cabo la asamblea anual donde se va a renovar la comisión directiva Con la presencia del señor Intendente Municipal Facundo Castelli El coordinador de la Jefatura de Juventud Lisandro Kohler Y la coordinadora de carreras terciarias y universitarias Gledy Leconte Se llevó a cabo el pasado viernes en horas de la mañana la segunda edición de la Feria de Carreras Universitarias Participaron de la misma los alumnos de todos los establecimientos educativos del distrito Y los representantes de las diferentes universidades de la región Entre ellos la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Empresarial del Siglo XXI La Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Nacional de Mar del Plata El pasado sábado por la tarde, la Dirección de Deportes, conjuntamente con el set número 165 Organizaron una barrileteada en el Polideportivo Municipal La misma se llevó a cabo con gran éxito durante toda la tarde Y así los más pequeños, junto a sus familiares, comenzaron a vivir las vacaciones de invierno Informó Municipio de Puanna